con su venia diputada presidenta en el grupo parlamentario de movimiento ciudadano estamos sumamente orgullosos de haber formado de parte de esta legislatura de la paridad por supuesto no podemos dejar de reconocer que en esta legislatura hubo dos presidentas que como bien lo dijo mi compañera y amiga Verónica Juárez pese al contexto y a lo complejo de esta legislatura supieron sortear y sacar adelante tanto Laura Rojas como Dulce María Sauri ese año que les tocó presidir enhorabuena y orgullosos y orgullosas de su gestión presidenta por supuesto también felicitar y orgullecernos de quienes conformaron durante tres años la mesa directiva por supuesto no no podemos dejar de lado a los compañeros y compañeras que presidieron las comisiones de esta legislatura a los comités a los grupos de amistad que sabemos que sin esas comisiones el trabajo legislativo no avanza el trabajo que se realiza también en esta cámara no se lograría y tengo que reconocerlo también a la junta de coordinación política al presidente reconocerle y agradecerle su apertura que siempre respetando las diferencias ideológicas pero que siempre a través del diálogo podemos construir y dejar muy claro nuestras posturas al diputado Inácio Mier muchas gracias diputado por esa apertura durante esta gestión por supuesto a mis compañeros y amigos colegas coordinadores a la coordinadora Verónica Juárez que siempre solidaria y siempre sororaria dentro de la junta de coordinación política hizo lo que tenía que hacer por nuestra agenda de nosotras las mujeres y empujarnos desde ese espacio al coordinador Juan Carlos Romero Hicks por supuesto al coordinador René Juárez al coordinador Reginaldo y a quien lo suplió durante estos últimos meses a quien le mandamos un saludo y esperamos su pronta recuperación al diputado Gerardo Fernández Noroña y por supuesto también al diputado Jorge Arguelles coordinador del PES estuvimos siempre haciendo parlamento dentro de la junta de coordinación política este trabajo que hemos logrado estos tres años no se podían hacerlo sin todo el personal de la cámara aquí pudiera llevarme minutos y quizás más de una hora nombrándolos a cada a cada departamento pero ellos nos hicieron fuertes servicios parlamentarios por supuesto la secretaría general la secretaría administrativa por supuesto todo el personal y el staff de comunicación social fotógrafos que ahorita están aquí por supuesto el personal de intendencia a nuestro staff de asesores no puedo dejar también de agradecer y de reconocer a todos los diputados y las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias que siempre tuvieron la apertura para hacer de este parlamento un parlamento que pudiéramos transitar mediante el diálogo pese a las diferencias partidistas también agradecer y reconocer a mi grupo parlamentario que me dio la confianza en estos últimos meses de poder encabezar los trabajos como coordinadora de poder hacer de este grupo la diferencia porque movimiento ciudadano eso es lo que ha sido durante sus últimos años al paso de legislaturas y hablemos de tres legislaturas en las que siempre hemos puesto en la agenda al centro a los ciudadanos en la toma de decisiones siempre están en ellos siempre están ellos no puedo dejar de decir que no todo fue vida y dulzura dentro de esta cámara dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y hay que ser autocríticos por una mayoría dejamos en un contexto de una pandemia dejamos de legislar y de hacer parlamento para combatir los estragos que hoy a méxico nos están consumiendo tanto de forma sanitaria como económica también decir que paradójicamente dentro de esta cámara hemos pasado por encima de nuestras propias leyes y nuestra constitución no podemos transitar hacia un méxico mejor si seguimos trabajando y legislando de esa forma méxico lo recibimos hace tres años golpeado pero con una esperanza de cambio hoy dejamos un méxico golpeado y desesperanzado con nulas esperanzas de que caminemos y transitemos juntos en movimiento ciudadano siempre hemos privilegiado el consenso hemos puesto la voluntad de nuestros votos para aquellas reformas en las que pudiéramos coincidir y que a méxico le fuera bien así seguiremos transitando el aprendizaje de estos tres años que nos llevamos en movimiento ciudadano tiene que ver con seguir construyendo un méxico democrático un méxico el que le vaya mejor desde movimiento ciudadano decimos somos una tercera vía el día de hoy somos una opción para los ciudadanos y las ciudadanas porque ya los del pasado ya nos dijeron lo que hicieron los de presente también ha quedado claro que ya nos dijeron lo que están haciendo y lo que van a hacer hoy movimiento ciudadano cierra con un sin sabor cierra pensando esperanzadamente en poder en una siguiente legislatura incidir un poco más por nuestro méxico y como lo dijo mi compañera verónica juárez allá la conciencia de todos nosotros en nuestros votos y en en aquellos posicionamientos que fueron totalmente parciales y no pensando en los mexicanos y en las mexicanas el día de hoy cerramos este periodo legislativo pero también estamos cerrando una legislatura que dejó mucho en el camino y que hay que ser autocríticos yo sé que ya me pasé el tiempo pero me dijeron de cinco a diez minutos concluyo diputada presidenta esperemos que estas enseñanzas nos dejen lecciones y reflexiones para que en la en lo posterior en lo sucesivo hagamos lo que tenemos que hacer y pongamos a los ciudadanos al centro de cada una de nuestras decisiones y jamás volver a pasar por encima de los productos que aquí se hacen y mucho menos de nuestra constitución es cuanto diputada presidenta agradecida por su tiempo por su apertura y dejándoles lo mejor de una servidora con todo y su carácter esa manera de reflexión y también me llevo también de autocrítica no esa manera de cerrar en un debate en el que me confronte es un debate en el que quiero dejar una semilla sembrada de reflexión para que a méxico nos vaya mejor es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputada loya hernández